Sí, 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 now that the night is over. Belville quiere compartir con todos ustedes parte de su historia, parte de sus fiestas. Le anticipamos lo que va a ser la fiesta de la pelota. Nosotros todos los años festejamos la fiesta correspondiente, hacemos la fiesta nacional de la pelota de fútbol, que este año va del 28 de octubre al 4 de noviembre, donde vamos a tener espectáculos de los más variados, con, por ejemplo, un partido de fondo, un River Boca en el Estadio del Bel, con jugadores veteranos, vamos a tener un superdomo, donde se van a proyectar a 360 grados películas y jugadas de todos los tiempos, con clínicas correspondientes de grandes jugadores que ya se han retirado. Bueno, va a haber para los más chicos, concursos de pintura en balones en blanco, para ver la creatividad, y bueno, una grilla de artistas muy importante que se va a ir desplegando a lo largo de los días. Va a haber teloneros, va a haber artistas locales, regionales, y vamos a tener finalmente la presencia de Jairo, de Galleguillo, y de los auténticos decadentes. La fiesta es gratuita, el único festival pago que no es dentro del ámbito de la fiesta es el de Jairo, porque lo contrata una escuela, pero se suma a la fiesta. Pero la fiesta en general, todo es gratis, absolutamente todo gratis. Así que los esperamos en la Plaza de Belville, entre esos días, y va a haber muy muchas novedades. Se van a patear pelotas, se va a exhibir una colección de 5.000 pelotas diferentes que el récord Guinness, de 1978 a la fecha, que la tiene una de las fábricas de allá, que no la voy a nombrar, pero una cuestión de respeto hacia las otras, y que ha recorrido gran parte del mundo. Ludoña SRL, Granja Vícola, producción de huevos y alimentos balanceados, camino a San Carlos, kilómetro 10 y medio, Bower, Córdoba. Teléfono 351-2-263-319 11 de noviembre, primera fiesta de la tradición de Doma y Folclore en Cruz de Caña, Departamento Cruz del Eje. Doma con las tropillas, la orejana de Cortés y la esperanza de Valente. Relata Carlos Bustos, actorán los de Pichanas y cierre bailable con los Reyes del 80. Entrada 150 pesos. Organiza e invita Comuna de Cruz de Caña. Gestión David Sánchez. El interior provincial es rico en paisajes, en historia, en cultura. Cañada de Luque comparte con todos nosotros parte de su historia, parte de su magia en su aniversario. Cañada de Luque, Departamento Totoral, Córdoba. Esta localidad del norte cordobés se encuentra situada sobre la ruta provincial RP-17, sobre el ramal A, clausurado ya hace varios años, del ferrocarril de cargas General Belgrano y a 130 kilómetros de la ciudad de Córdoba. Fue fundada en 1911, reconociendo el 30 de septiembre de cada año como la fecha de los orígenes del pueblo, ya que ese día se libró al servicio público el ramal ferroviario que dio inicio al pueblo, el cual se formó de manera espontánea entre tierras de las familias Oliva y Caminos, que lindaban con la estación. El nombre, posiblemente, esta era una zona de muchos cañadones y se decía que la zona era Cañadón de Lucas. Puede haber sido por un adelantado de Córdoba, Pedro Lucas Torres de la Quintana, otros dicen que podría haber sido por el presbítero Domingo Luque, que era un culo parroco de Villa del Totoral, pero la acepción más aceptada era que era Cañada de Lucas como figura originariamente y en ferrocarriles, allá en Buenos Aires, algún tipógrafo, un maquinista, tipeó Cañada de Lucas y le hicieron firmar el decreto al presidente de la República en ese sentido. Por eso quedó como Cañada de Lucas, que es lo más aceptable que tenemos nosotros. ¿Quién era el presidente en ese entonces? Figueroa Corta, doctor Figueroa Corta. Tu corazón siempre te guía, tu corazón tiene alegría, para encontrar esa magia que tiene la vida. Los festejos durante todo el día, por la mañana, el acto oficial en la vieja estación, con autoridades invitadas y toda la comunidad. Sí, la verdad que acompañándolo a la comunidad de Cañada de Luque en una fecha tan importante como el cumpleaños del pueblo. Así que, bueno, junto a Víctor Mogalina, compartiendo una linda jornada, que por cierto está en la mitad la jornada, todavía hay actividades de la tarde y esta noche también. Y por cierto que después de varios días de lluvia, hoy un día hermoso, bueno, los está acompañando en un día tan importante como es el cumpleaños de un pueblo. Luego por la tarde, los festejos se trasladaron al salón municipal con una fiesta para niños y por la noche para cerrar un espectáculo para toda la familia de Cañada de Luque. ¡Feliz cumpleaños, Cañada de Luque! 19 de noviembre, gran final del Campeonato Provincial de Jinetes Federados rumbo a Jesús María 2018 en la Sociedad Rural de Córdoba, predio de la Perla Malagueño. 66 caballos, 22 en cada categoría con 9 caballos a la final. 7 tropillas, final de menores. Entrada, 200 pesos. Embutidos, piazón y más de 60 años de tradición en la elaboración de salame típico de Colonia Carolla. Calle Bonariz, sur 56, frente a la iglesia de Colonia Carolla. Finalizamos así el programa del día de hoy, pero los esperamos el próximo sábado para seguir disfrutando de todo lo que sucede en nuestra provincia y anticipándonos a todo lo que va a pasar en los festivales de verano. Muchas gracias por estar aquí todos los sábados acompañándonos. Los esperamos el próximo sábado a la una para seguir disfrutando de más caballos y placeres. Auspició este programa Municipalidad de Sinzacate.